¿Qué pasa con esto de que en algún momento del día o de la semana, o sobre todo en los fines de semana, surge esto de, ah, yo salgo igual, me voy igual, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo voy a lidiar con mi propio sentimiento? Porque a veces es capaz que no es irresponsabilidad, sino es una especie de rebeldía o una especie de cansancio. ¿Cómo puedo abstenerme de salir y entender que es una cuestión también de cuidar al otro y de cuidarme a mí mismo? Sí. Bueno, yo creo que en esto hay varias cuestiones. En principio cabe mencionar para responder esto que estamos en una situación de duelo. Estamos en una situación de duelo en el sentido de que estamos en una situación de pérdida. Pérdida de trabajo, pérdida de los vínculos interpersonales o afectivos físicamente. Estamos en una situación de pérdida. Entonces, hay determinadas sensaciones que forman parte de un mecanismo del duelo. Como, por ejemplo, una de esas cuestiones tiene que ver con la negación. ¿No? Que se asemejan a una pérdida de algún ser querido o una pérdida física. Entonces, lo primero que aparece es la negación. Entonces, vemos que hay determinadas actitudes de determinadas personas que tienen que ver con una negación. Como, por ejemplo, yo viajo igual. Total, después me van a dejar entrar igual. Mirá que no me van a dejar entrar a mi país. O mirá que no me van a dejar pasar. Yo tengo que ir a tal lugar. ¿Cómo no? ¿Está bien? Entonces, esto de traspasar el límite me parece que tiene que ver con estas personalidades que transgredir se puede llegar a ver como un acto de valentía a la autoridad. ¿Viste? De rebeldía a la autoridad. Y más que un acto de valentía, que una transgresión, qué sé yo, ha habido determinados transgresores en la historia que ha sido un acto de valentía por defender determinados derechos o por salir de alguna situación de sometimiento. Pero en este caso, transgredir tiene que ver con una cuestión más de individualismo, de egoísmo, de no pensar en el otro y de negar. De creer que esto, ¿por qué me va a pasar a mí? ¿No? Y de esto, de fundamentalmente descuidar al otro. Bueno, la verdad que este punto es muy interesante, ¿no? Porque tal vez es lo que a medida que más pasa el tiempo, más se ve. La gente tal vez siente la necesidad de salir igual, anda igual al parque o anda igual a dar una vuelta al perro, por decirlo de alguna forma. Que tal vez no era necesaria esa salida y lo hacen igual. Sí, es este miedo a lo que genera el límite, ¿viste? Genera como la sensación de pérdida de libertad. Que lejos de eso, el límite en todo caso te puede llevar a ordenarte o a ver que a partir de lo que no podés hacer, que otras cosas sí podés hacer. Pero la sensación que genera es como de pérdida de caminar libremente por la calle, por ejemplo. Y eso puede generar enojo, enojo, rebeldía. Y bueno, hemos visto y estamos como muy atentos a estas actitudes de enojo que la gente va teniendo. La irritabilidad, el enojo que hay en la gente, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto del miedo a perder, ¿viste? El miedo a perder a partir de un límite. Entonces, bueno, también esta cosa de aplaudir internamente como la transgresión, ¿viste? Pareciera que esto en algún punto es un acto de valentía, como te decía, que en realidad no lo es. Es un descuido y un acto de egoísmo que me parece que esta es una buena oportunidad para poder aprender todos a entender y a salir de uno de esto de, ah, con que yo esté bien, no importa lo demás. Entonces, a corrernos de la situación hasta de la propia casa, porque uno puede estar bien y elegir qué hacer dentro de las comodidades, pero que pensemos en que no es la situación de la mayoría y que hay muchos que pueden estar necesitando mucho más que uno, ¿no? Esto, no, esto obviamente excede la individualidad. Ahora, en ese momento, si yo tengo esa idea de, bueno, yo voy a salir igual, voy a salir a caminar igual, o voy a salir a andar en bicicleta igual, ¿qué recomendás pensar o qué actividad hacer, aún mentalmente, para decir, bueno, no, está mal lo que estoy haciendo, necesito y es cierto que debo de pensar también en el otro? Yo creo que si hay algo que nos trae esta situación es pensar que uno en esto tiene un compromiso colectivo y hay pocas situaciones o la pregunta sería, bueno, ¿hasta dónde tenemos que llegar para poder pensar juntos? Es decir, yo me tengo que quedar en mi casa, aunque tal vez no me infecte de esto, pero yo me tengo que quedar en mi casa por el otro, porque también el otro quiere salir, también al otro se le está ocurriendo eso y no lo hace por mí. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacerlo? ¿Por qué yo tengo que pasar esa línea? Creo que esto es un compromiso colectivo, no solo en estas actitudes, sino en, no sé, ahora uno está más atento por ahí a mirar las redes sociales y por ahí uno ve como determinados dichos o determinadas situaciones de oportunistas que como que aprovechan de acuerdo a la simpatía política que se tiene para generar algún tipo de crítica de acuerdo a alguna actitud buena o mala o alguna decisión o disposición buena o mala. Y esto también, digamos, me parece que no está bueno, que nos podemos abstraer de esta simpatía política o no y poder confiar en el otro, en quienes están a cargo de esto, sea a nivel, digamos, de nuestra comunidad o a nivel nacional, ¿no? Porque esto no genera una situación buena, no genera un pensamiento positivo en el otro y me parece que es hora de pensar y de seleccionar cuándo sí y cuándo no para poder estar todos juntos cuidándonos. Bueno, para terminar quisiera que vos me des, no tu respuesta, digo, lo que vos quisieras que pase, sino de manera profesional, ¿cuál es tu opinión si realmente existe la posibilidad de que como sociedad cambiemos esto que vos decías, no? De volver a pensar en el otro, de dejar de pensar solamente en lo que hago yo y que si a mí no me pasa no me importa. Bueno, difícil. Yo tengo la esperanza. En principio a nivel sociedad, claramente, que me parece que tenemos que pensar un poquito más allá de nosotros y si bien así sea a nivel individual que todos estos cambios y prácticas que generemos adentro de casa las podamos trasladar y mantener, como todo lo que tenga que ver con el cuidado, mantenerlo más allá de esta situación, me parece que es algo positivo, pero más importante es esto a nivel colectivo y me parece que para esto tenemos que tener como un cambio de paradigma y bienvenida a esta situación porque me parece que es oportuna para eso, ¿no? Un cambio estructurante, un cambio de paradigma donde nos convoque como individuos para poder realmente ir todos juntos pensando en los que más necesitan y estar todos juntos. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por toda esta información, nos encanta siempre hablar con vos y bueno, esperemos entonces que prontamente nos volvamos a ver. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.